Juan Sartori, ¿por qué querés ser presidente? Poder sentir ese nuevo rumbo de Uruguay que necesitamos tanto. Es importante que cada vez más gente se siente como yo. Poder cambiar las cosas en serio para que se vea bien, de nuevo. Seamos los que siempre fuimos, pero además más, aportando mucho más. Gracias.